¿Qué es una polisomnografía? ¿Qué es una polisomnografía? ¿Qué es una polisomnografía? Entonces, es un compacto de varios sensores que te dan una información de cómo ha sido tu sueño durante las 4 o 8 horas en que fue hecho el estudio. Eso es una polisomnografía. Bien, ¿es cruento o no es cuento? Porque me estás hablando de cables por todas partes del cuerpo. No, no es cruento porque son sensores que se colocan con simplemente un botoncito, te mide muchas cosas, además de los paros respiratorios, te mide el periodo de latencia de sueño, que por ahí hacerlo en el domicilio tiene la ventaja de que tú te puedes dormir en las condiciones más fisiológicas, entre comillas. O sea, estás familiarizado con tu ambiente, a eso me refiero, porque fisiológico un sueño así enfermo como ese no hay, pero en realidad lo que quiero decir es que te duermes en relación a lo que estás habitualmente acostumbrado. Ir a dormir en otro lado implica de que a lo mejor el clima no es el óptimo, de que hay mucho ruido, de que hay gente al lado que ronca. Entonces, una serie de cosas que hace que el periodo de latencia, o sea, el periodo de momento en que vos concilias el sueño realmente, que es muy importante por el tratamiento. Porque no es lo mismo que yo después si decido poner un respirador, que es un tratamiento, o uno de los tratamientos, tengo que programarlo en el momento en que tú te duermes en el periodo de latencia, es muy importante determinarlo. Entonces, son una serie de variables que por supuesto uno junta toda esa información y elabora un informe y dirá que tienes un SAOS en el caso de que sea para eso, severo, moderado, leve, y de acuerdo a eso indicado un tratamiento, ya que sí tiene un trastorno de comportamiento que es justamente a veces por ahí bastante grave, porque son personas que inconscientemente se pueden levantar, tener episodios de sonambulismo, los comedores nocturnos que lo hacen totalmente dormido, o aquellos que de pronto se despiertan y sueñan, tienen pesadillos, terrores nocturnos, y por ahí tienen, por el mismo hecho de tratar de personificar un sueño que tienen, que es patológico, golpean al compañero al lado. O sea, todas esas cosas se pueden llegar a diagnóstico con una polisomnografía. La pregunta que viene a continuación con la respuesta que va a ser en próximos programas es, ¿con esto llegamos a un diagnóstico luego del cúmulo de información, o simplemente es otra información más para una patología que ya está existente en la persona? Aproximos programas. Cómo no. Gracias. Gracias.